...en el momento en el que se hacía insoportable y rompe la capacidad de estar sano en el organismo, que es lo que llamamos cronostasis. El estado nutricional realmente es importante. Cuando hablamos del estado nutricional no solamente nos referimos a la capacidad que tiene de estar nutrido el organismo, sino que hay muchísimos nutrientes, vitaminas, minerales y de movimientos que son absolutamente indispensables para o que funcionan como cofactores o coenzimas de muchísimas enzimas en todas las vías de desintoxicación para que los tóxicos puedan ser eliminados del cuerpo. Es muy importante que sepáis que cuando es un xenobiótico, vuelvo a repetir, que llamamos normalmente la medicina mental, los xenobióticos son tóxicos, los agentes tóxicos que son ajenos a la vida, cuando entra en el organismo no puede servir para el anabolismo, es decir, no nos puede servir el cuerpo, lo que considera algo extraño, no puede servir para formar proteínas ni para formar hidratos de carbono, simplemente lo que el cuerpo tiene que hacer es bioinactivarlo, y entonces se produce una serie de reacciones bioquímicas para poder cada vez hacerlo menos activos, menos dañinos y poder ser eliminados. Pues en todos estos procesos se necesitan todos estos nutrientes, muchísimas veces el selenio, el monoteno, el vanadio, el zinc, el magnesio, el manganeso, son realmente necesarios para que funcionen. Si tenemos un déficit de estos nutrientes, el cuerpo no va a poder desintoxicar y por lo tanto no va a poder funcionar bien, por lo tanto la carga tóxica va a aumentar y va a poder provocar la enfermedad. Normalmente todo este sistema de detoxificación, os lo vuelvo a repetir, está alterado, entonces normalmente es ya muy difícil que podamos en un momento determinado mantener nuestro estado de salud. Las inercias, estas inercias pueden ser aditivas, potenciadoras, antagonistas. ¿Qué quiere decir aditivas? Pues simplemente si por ejemplo nosotros nos exponemos al moho, e imaginaros que el moho os provoca pues rinitis y al formaldehidro, y al formaldehidro es por picor de ojos, pues cuando os exponéis a uno o a otro, lo que se ocurre es que es la suma, pueden aparecer la suma de ambos síntomas. Potenciadoras, cuando normalmente nos pasa lo mismo, pero normalmente al exponerse a los tóxicos, no solamente es la suma, sino además aparecen síntomas nuevos. Y luego es una cosa curiosa, aparecen los antagonismos en los que, aunque parezca absolutamente algo paradójico, pero cuando hay sustancias tóxicas que entran a la vez en el organismo, como por ejemplo el ácido saliquírico, el acetofenón, que es un tipo de clitona, pues lo que ocurre es que se neutraliza el efecto. Entonces es menos dañino que si se introduce uno u otro positivo, por separado. Competición con el almacenamiento y eliminación. Algunos químicos compiten en el almacenamiento y la eliminación. Esto es realmente algo curioso, pero se han hecho estudios y se ha visto, por ejemplo, que cuando el DDT, que ya sabes que es un pesticida, un pesticida que es utilizado muchísimo, que está en muchos alimentos y está en la tierra, pero además tiene una vitamina muy larga, normalmente cuando el DDT y el dietrin, que es otro pesticida, disminuye cuando se introducen a la vez. O sea, el DDT aumenta y el dietrin disminuye. ¿Por qué? Porque ambos compiten por los mismos lugares en las enzimas de desintoxicación y por su función metabólica. Uno puede, por ejemplo, circular, ir circulando por el organismo, por la sangre, o depositarse en una biplana lipídica, porque todos esos tóxicos son lipofílicos, son liposolubles, quiere decir, que normalmente la grasa los secuestra y tienen una gran facilidad para quedarse ahí acumulados, mientras que el otro se metaboliza o se elimina del cuerpo. En algunos casos se ha observado que ciertos químicos tóxicos no pueden ser eliminados, hasta que otros son movilizados y eliminados. El conocimiento de todo esto en la medicina sería realmente importante para poder ayudar a personas con todos estos síntomas, para que realmente, bueno, incluso sabiendo si tienen este tipo de tóxicos, se puede ayudar a los sistemas de detoxificación para que la persona pueda mejorar. Bioacumulación. La acumulación de un agente en el organismo va a depender. Es lógico, del nivel a la dosis, a mayor dosis, lógicamente de forma facilidad, para que el tóxico quede en el organismo. Intervalo y duración de la exposición. Si tenemos exposiciones muy continuadas y no dejamos que nuestro organismo sea capaz de desintoxicar, porque no le damos tiempo, pues lógicamente la carga tóxica aumenta y también es más fácil que se ha remunido en el organismo. La semivida biológica es la vida media de muchas sustancias tóxicas. Sabéis, por ejemplo, los mentales pesados, como el mercurio, el plomo, que hay una vida media muy larga. ¿Esto qué quiere decir? Que si vosotros os habéis expuesto, por ejemplo, al mercurio en un momento determinado, 50 años después pasa a perder la mitad todavía de la sustancia dentro del organismo. La naturaleza hipofílica. Los tóxicos, cuanto más hipofílicos sean, cuanto más hiposolubles sean y se quedan secuestrados en la grasa, más se van a regular. Cuanto sean más hidrosolubles, normalmente serán más fáciles de ser eliminados. Por eso, de hecho, en las fases de desintoxicación, en la fase 1 y la fase 2, para poder eliminar un tóxico del organismo, lo primero que consiste en pasar a los tóxicos, que son hipofílicos y hidroquílicos. Hay una serie de reacciones bioquímicas en las que se va a producir eso. Los tóxicos que son solubles en grasa, se empiezan a ser solubles en agua para poder ser mejor eliminados por el riñón y por el sudor por diferentes vías del organismo. La cantidad y la calidad de la respuesta de detoxificación, lo que ya habíamos hablado, lógicamente, los sistemas de detoxificación, si no funcionan bien y si no tenemos la suficiente cantidad de coenzimas para que ayuden a que funcionen de forma adecuada, pues, lógicamente, se van a acumular también más restos en el organismo. Va a depender también de la edad y del estado general del individuo. Va a depender del almacenamiento de químicos en los tejidos probablemente perfusionados, lógicamente, si hay menos cantidad de oxígeno, eso ya sería muy complejo, habrá que el ciclo de CEP, qué ocurre, por qué no hay oxígeno, en enfermedades como la fibromialgia, como la cirugía crónica, como la sensibilidad química, pero lo que ocurre es que, entonces, los tóxicos son mucho más difíciles que se eliminar. Cuando hay un polificador con celular, cuando hay una reacción circular intensa, cuando hay una biotransformación lenta, lo que hemos hablado antes, los químicos, cuando tienen que biotransformarse, si lo pueden hacer de manera muy lenta y van acumulándose, es mucho más peligroso, es más difícil que se eliminar. Del cociente de solubilidad, cuanto más solubles sean en agua, más pátina será para eliminarse. Y esto lo comparamos a la biotransformación como una esponja, porque va poco a poco acumulándose los tóxicos en el organismo, por decir, por ganas. Y por último, es en la vida biológica. Si, lógicamente, normalmente, lo que os he comentado antes, si hay tóxicos que tienen una vida médica muy larga, como por ejemplo muchos metales pesados, como el plomo, el carno, el mercurio, tienen una vida muy larga, 50-60 años, una vida media, pues entonces, por mucho que tengamos un sistema de desintoxicación, que también, muy bueno, tienen la tendencia que ir a ser un organismo durante mucho tiempo. Por lo tanto, es bueno tener mucho cuidado para no exponerse a todas estas sustancias. Bueno, hemos terminado, se ha acabado el tiempo, y lo único que deciros, por supuesto, lo más importante también me daría la prevención y el diagnóstico del tratamiento, pero esto sería otra charla, también mucho más larga, porque no tenemos tiempo. Gracias.